Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así las manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco de estar rudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, miedo a enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más que nada Yo no diría No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se mueve, somos un espejo Y tú así serías lo que yo le vi reflejo No me ames porque no sé tu amor Porque no me ames porque no me ames Lo de una guerra llena de arrepentimiento No me ames porque no me ames Porque no me ames porque no me amas Pero alza el juego No me ames porque no мы mais Unos con el orden, seguiremos siempre juntos No me ames